Ságuila, Marco, el dirigente Linus Rivera te utilizó como cerrador en el día de hoy. ¿Ese es el error que te tiene programado o realmente fue una situación fortuita hoy? No, fue una situación porque el cerrador es Yuri, pero tuvo medio malo y no pudo asistir. Me di en la oportunidad hoy y gracias a Dios hicimos el trabajo. Bueno, no te vimos el año pasado aquí en el equipo de la Ságuila, la pelota dominicana, ¿qué atribuyó tu ausencia de la pelota la temporada pasada? Nada, estuve trabajando porque no terminé muy bien y me enfoqué en trabajar fuerte y estar saludable al 100%. Han sido uno de los problemas míos y nada, estamos aquí, vamos a dar nuestro 100% enfocado y a tirar para adelante. ¿Qué futuro tiene? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué organización tiene trabajo para el verano que viene? No, hasta ahora no. Estamos enfocados en pichar aquí, ir hasta el final y seguir trabajando fuerte y mantenernos saludables. Esperar que Dios nos dé la oportunidad. Definitivamente, ¿tú crees que tu carrera puede retomarla después de los logros que tuviste en Grandes Ligas, con Wiseau, primero que te firmó Oakland? ¿Estás confiado en que puedes regresar al béisbol de las mayores? Claro, claro, por eso estamos trabajando y tenemos fe, tenemos fe que podemos conseguir un día adelante. Bueno, pues mucha salud y mucho éxito para ti, Michael y Noah.